Dice la integral de 0 a 1 de raíz de x más raíz de x y así sucesivamente hasta el infinito y más allá Acá le pongo tu infinito ¿Qué voy a hacer? Esto es de secundaria Mira, y igual raíz de x más raíz de x más raíz de x y así hasta el infinito y más allá Pones y igual a raíz de x más Pero acá raíz de x más raíz de x más raíz de x y así hasta el infinito y más allá Era lo que un inicio era y Entonces elevamos miembros al cuadrado Y cuadrada sería igual, se va la raíz acá, x más y El más y pasa con menos y, menos x tiene que ser igual a 0 Y esto es una cuadrática y puedo obtener y en función de x como con la fórmula cuadrática de siempre Y en vez de esa integral, ahora voy a escribir integral desde 0 a 1 de 1 más raíz de 1 más 4 veces x sobre 2 diferencial de x Y termino de borrar Y esto, sepáralo por el concepto de fracciones homogéneas Sigue, ¿y qué te parece si un medio lo expresas como 6 doceavos? ¿Por qué lo hago así? Para homogenizar, sería 6 más 5 raíz de 5 menos 1 por menos 1 menos 1 sobre 12 Y esto de acá sería tu gran respuesta y así es como hemos destrozado de manera brutal otra integral del mid Extremadamente fácil y con esto el día de hoy